Advertencia, estos vídeos contienen un humor bastante estúpido y referencias de todo tipo, con contenido rompe tímpanos y sántira, chicos con humor sin sentido y muy pocas veces humor negro, no se busca ofender ni nada. Estamos en guerra, se decreta toque de queda. ¡Puta la hueá! ¡Siebrebanda! Oye Calule, César nos invitó a un carrete en su casa, vamos negro. Weón el piñata decretó toque de queda, no creo que sea una buena idea. Nos vamos por los callejones, venga vamos. ¿Qué pasa con los matracas zorra? Hoy día le chupo la raja a tu hermana negro. Ya estamos los cuatro, bien nos vamos. Y estos cuatro, andaban causando destrozos en el toque de queda. ¿Qué destrozos hijo la bastarda, de que cazuela saliste pollo conchetumare? En fin, pasarán aquí un largo tiempo, mañana los quiero trabajando en primera hora. ¿Ale a toque de queda? ¿Ale a toque de queda? ¿Y tú desde cuándo estás aquí? Desde que el puñeta decretó toque de queda. Se acabó el tiempo libre, hora de trabajar. Ya conchetumare mira, si entraste choro, es porque eri choro, y el choro es choro, ahora si el choro lava ropa, es porque es maricón, y el maricón lava ropa, así que ponte a la ropa chuchetumare. Ah, ¿y vos soy choro? Yo soy terrible choro pochoro. ¿Vos no soy más choro que yo chuchetumare? ¿De a dónde sacaste esa ficha puliaque tanto alumbra y perkinazo? Weón que paja la gana. He estado pensando en un plan de cómo escapar. Ahora que somos cinco será más rápido. ¿Qué plan ni que nada? Puedo saltar esa reja sin ningún problema. No enano de mierda, no lo hagas. Se lo dije. Vale, ¿y cómo es ese plan? Duelo a muerte con cuchillos en la calle 5, repito. ¡Embresculata! Oye, loquito, ¿tene un cigarro? No te hago mi cochito, mané. No lo pague tan choro, maricón, con chico. No puedes un cigarro, te vas a ver. ¿Y ahora qué hago? No sé, lanza una piedra o algo. MMMMM. ¿Qué pasó? Baja del techo o se va a hacer el siguiente. ¿Ah qué? El plan que tengo es simple, hay que desactivar el sensor de movimiento de la entrada, el monitor se encuentra en la calle 5, necesitaremos una rampa para saltar esa mierda de cerca, esa porquería es indestructible, y no exagero, lo digo en serio, hay una furgoneta que podemos usar para escapar, el problema es que está averiada y es demasiado pequeña, solo tiene una capacidad de 4. Bien, el plan queda así, una persona debe desactivar el sensor y distraer a los guardias, dos reparan el camión, mientras otra persona arma y coloca la rampa, y la otra prepara el camión para andar. Alguien tendrá que hacer el sacrificio de escapar solo, y esta noche es nuestra única oportunidad, solo habrán dos guardias esta noche. ¿Preguntas? ¿Puedo reparar la furgoneta? Necesitaré de tu ayuda para ser más rápidos, y convencer a los guardias de trabajar en la calle 5. ¿A cuanto el mono, achucha, podemos construir la rampa en los tiempos libres pa' hacerla corta, ahí voy yo a colocarla en el camino, el Mario Conchetumar es bueno manejando, ese weón será el capataz. Buena idea, habrá que sacarle el máximo provecho a los tiempos libres, solo quedan dos. ¿A todo esto, quién será el sacrificio? ¡FUGON! Son unos verdaderos hijos de PUD, el plan queda hecho, a mover el culo. Los dos reinas de verde van a hacer limpieza en la calle 5 sector C, está permitido su acceso. Afirmativo, los mantendré vigilados. Nos vamos turmando para no llamar la atención, haré el trabajo, tú repara el coche. Vale, hay que ser rápidos. Hay dos personas peleando en la celda 8, no wey, ahora voy. ¿Dónde está esa supuesta pele... Voy a disfrazarme, tú vigila que no venga ningún conchetumare. Si sas. Es la segunda vez que desvisto a un hombre, que wea más gay. Buena negro, estás más que listo. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Si preguntan, lo mató ese conchetumare. Yo el pichula. Toma conchetumare, nunca le he chupao culo rampa culia. Oye, te necesitan en las celdas, me enviaron a ocupar tu puesto por hoy. Puta mierda, ahora que quiere mi marido. Hubiera sido más fácil convencerlo con un culión del Juan. Está en el lugar, es tu turno. Dale, compadre. ¿Qué mierda es esa cosa, volador? Hermano, ¿viste esa achuntería culiá que tengo? Conchetumare, soy el futuro 14 de los blancos, todo un crack. Oigan ustedes dos, vuelvan a trabajar. Sí, 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 muérete, guadú culiao. Creo que ya está, a ver Juan, pruébalo. Ay, con mucho gusto. El carro tonto veón, no la corneta. Ay, perdona, salta, voy. Funciona de maravilla, y tiene el tanque lleno. Genial, dos pájaros de un tiro. Vale chicos, estamos listos, regresen a las celdas antes de que sospechen. Vamos Sweet, hay que avisarles a Mario y Justiciero. Todo listo, ahora solo queda esperar a la noche. Que porquería más pesada. Todo listo, ahora tengo que esperar a los demás. Ya era hora. Oigan ustedes, ¿qué mierda creen que hacen? ¡Oh, shit! Acelera hermano. Larguémonos de aquí conchetumare. Cuatro prisioneros escaparon en la furgoneta verde, necesitamos apoyo. ¡Aquadá! Ya nos vienen persiguiendo. Revisa la maleter, si hay un arma. Perfecto. Ya no los veo, creo que los perdí. ¡I'm still alive, motherfucker! ¡Hijo de la soberana y la puta! ¡Boom! ¡Get over here, bitch! ¡No, chiqui! ¡No, chiqui! ¡No, chiqui! ¿Era el último carro? Larguémonos de aquí. Hueones a hueá, era un maldito caza conchetumare. Sientan mi ira malnacidos. ¡Pobre chiqui! ¡Ya morre conchetumare! ¡Joder! ¡Ya morre conchetumare! ¡Es un loco! ¡Es un chiqui! ¡No, chiqui! ¡No, chiqui! ¡No, chiqui! ¡No, chiqui! ¡No, chiqui! Aquí estamos a salvo. ¡Malditos cobardes! ¡Salgan de su escondite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos hecho eso desde un principio!